Hola Noddexers, quería compartir con todos ustedes este momento tan esperado por mi Y es que me van a quitar los brackets, los piercing de los dientes Fuera Y aquí está el resultado Mami, vete conmigo, yo seré tu abrigo los días que sientas frío Prosigo, te digo, llegarás a tu destino Piu, piu, piu Jajaja Dentro se oculta un genio Que pisa por al, porque es de Arabia Al algo Al genio Al genio Y está muy loco y dispara Piu, piu, piu Perdido Y vamos a utilizar una brújula y de repente no funciona No spoilers No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Lo siento Tú eres la luz de mi cielo Yo soy como el viento en tu pelo Somos como arena y el mar nadie nos va a separar Solo somos y seremos tú y yo Oye mami, vete conmigo Yo seré tu abrigo los días que sientas frío Prosigo, te digo, llegarás a tu destino Solo yo haré que lo sepas junto a ti y seré testigo Uuuu Cos maravillosa Bueno Vamos a grabar una escena en la que salimos del agua Y antes de salir hay que entrar Es más La acción es la siguiente, chicos Vale Tenemos frío Vale Salimos del agua, y sube la mano Haces así, y te quedas aquí de frente, vale Y no sé, ¿qué se llama el signo? Hola, ¿cómo estamos? Hola. Yo hago pie, pero bueno, se me ve media cara. Hola. Soy muy bajito. El signo tiene que poner así, tío. Yo me tengo que poner de rodilla. Y bueno, esta es la parte en la que no tenemos que hacer nada y vamos a disfrutar de la piscina. La parte con la comida está bien patada, es más, prefiero esta. A ver, chicos, a comer. Por ser tan niño dicen que yo no te quiero. Te concederé tres deseos. ¡Jardinero! Esto no es una lámpara común. Esto es una lámpara común. Bueno, ya hemos terminado el rebaje. Yo he quedado con un oído atamorado. Bien. Hola, los lexers. Y esta había que grabarlo para el making of y no para decirlo. ¡Sí! Hola, los lexers. Como ya saben, el 15 de septiembre va a estar nuestro primer tema, tú y yo, disponible en YouTube y sabemos que les va a encantar. Es la genia de la lámpara. Entonces, pues, tu forma de actuar es muy, en plan, aquí estoy yo, hola, chicos. ¿Qué quieren? Vale. Les explicas que pueden pedir tres deseos. ¡Acción! Tienen tres de cero. Adexi y Nao es el fenómeno musical más grande que ha habido hasta ahora en Canarias y seguramente tendrán mucho éxito. Para mí ha sido un placer colaborar y trabajar. Tengo un buen trabajo de ellos. La chica, creo que debería ir un poquito más allá, ¿sabes? Como más allá. O sea, ahí está bien, realmente no está mal, pero un poquito más allá, ¿sabes? Está perfecto ahí, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tart. Hola, estamos en la sienda de San Felipe, a punto de grabar una toma que nos encanta porque tenemos que comernos todo eso, yo soy impaciente, me lo quiero comer ya. Sí, sí, puedes imaginarte las ganas quitándolo, que está apetitoso por sí solo. Hasta la lámpara me da convenio. Sí, 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 no es una lámpara común, hay que recordarlo, no es una lámpara común. Sí, sí, baby girl.